¡Hola niños de la luz! ¡Bienvenidos al canal de Barbellicia! Si os acordáis, habíamos dejado a Aurora aquí justamente después de conseguir la luna, después de este combate contra el dragón negro. Y bueno, Aurora creció, se hizo un poquito más mayor después de conseguir la luna. Y nada, ahora tenemos que seguir nuestras aventuras. Pero antes de continuar avanzando, voy a echar un repasito a esta zona, por si acaso me olvido por ahí atrás algún cofre o algo. Porque tengo la sensación de que había alguna zona... ¡Ay, míralo! Que me faltaba por mirar y recoger sus cositas. Ahí tenemos esta piedrecita que solo puede abrir Igniculus. Y a ver, a ver... Y creo que había una zona por arriba que también llevaba una especie de puente hacia el exterior. Que no había... O sea, que no había investigado antes. Esta de aquí, esta de aquí me refiero. Vamos a atacar por la espalda. ¡Ataque sorpresa! ¡Golpe sorpresa! Bueno, vamos atacando aquí a estos enemigos. Vamos haciendo poco a poco. A ver, las habilidades que tenía nuestra amiga la bufona no son demasiado útiles en este momento. Así que la cambiamos por Aurora. Que Aurora sí que tiene su ataque mágico de luz que va a ser eficaz contra... No, contra esa hiena. Siempre y cuando no nos interrumpan el ataque. Y mientras tanto, el golem que se dedica a dar golpetazos aquí al cocodrilo. Ahí va el ataque de luz porque es vulnerable la luz. Está llena a rayas. Tenemos a Aurora un poquito tocada, ¿eh? A ver si no resiste. Menos mal que hace primero ella el ataque. ¡Ay! Yo contaba con que la elimináramos ya, pero no. Bueno, ha hecho el cambio del golem por Rubela para que Rubela utilice su magia curativa con Aurora. ¿Por qué? ¿Para qué desperdiciar una poción si... Perdón, Aurora no. Si Rubela tiene magia y la podemos utilizar. Porque este combate tampoco es complicado como para no poder hacer cambios. Ah, toma. Contraataque. Aurora se ha cargado al cocodrilo con el contraataque. Bueno, a ver. Supongo que ahora ya con otro ataque más de luz... Será suficiente. Ahí está. Sí, sí, sí. Nuestros combates ya sabéis que son necesarios para poder ir subiendo de nivel. Infundes miedo a lo largo y ancho. A tu lado temo luchar. ¿Te quitas la máscara al dormir? Yo no suelo dormir. Los ojos no dejaré de abrir. Bueno, pues tenemos aquí a un... A un combatiente que no duerme. Un brillo de magia que recogemos. Y bueno, lo que contiene la cajita hasta que solo pueda abrir Igniculus también. Y creo que esta era la única zona que me quedaba por mirar. Las zarzas estas siempre me pincho con ellas. No podemos seguir por allí. A ver que no nos moleste. Y esta es... Esta es la cadena mágica esta que tuvimos... Bueno, mágica no. El aparato este de engranajes que tuvimos que mover para... Que se abriera la cadena. Pues sí, ya está... Ya está todo explorado y recogido. No, espera, tengo que bajar. Mira, ahí quedaba un brillito de magia. Bueno, no, eso no es un brillo. Es un... Una esfera de estas de magia. Pues nada, la fortaleza esta de la torre ya está toda explorada. Ya podemos partir tranquilamente hacia nuevas tierras. Primero echamos un último vistazo al cielo. No vaya a ser que haya alguna nota más o lo que sea. Y listo, vamos a las tierras anegadas. Es un nuevo territorio para explorar. La luna a través de su velo brillaba. Las estrellas parpadeaban alegres al abandonar Aurora a la torre e iniciar su travesía por los mares. Si el lugar más alto era el cielo, el lugar más bajo sería, bajo las blancas olas espumosas de los mares de Lemuria. Umbra y Nox esperaban en la oscuridad. La inundación se hacía más fuerte. Poco tiempo quedaba para cambiar el sino. El duque estaba a las puertas de la muerte. Vuela Ignículus, amigo. El suelo no puede explorar contigo. Un lugar alegre, ¿no es cierto? Para una luciérnaga puede. Lo que me confunde es por qué el suelo de cielo está cubierto. La tierra se ha inundado y a los sentidos se engaña. Oh, qué rápido van estos fragmentitos. Y es que, vuelvo a recordarlo, por si acaso, a estos textos que salen aquí en el juego de normal no puedo controlar la velocidad. Y bueno, empezamos el capítulo 9. Ya no nos queda nada para acabar. Os recuerdo que tiene 10 capítulos, así que nos quedan 2. No sé si serán muy largos, pero ahí quedan. Y vamos a leer una confesión. A mis ojos vieron reflejos, toqué el cristal. A mi vera, la hija de Zimbel exiliada, enemiga de Lemuria agraviada. Sonriendo, la dejó pasar Oenguseleta, el leal. Camino cerrado, salvo para el criminal. Decretado con la antigua ruptura arreglada. Una imagen prohibida, salvaje e indomada. Para la masa caótica, inferior era la ideal. Nada respira a este lado, todo calcificado. Exploradores en pos de un futuro partieron, más por traición. Volvemos al enrejado. Congelados, el pasado reflejaron. El secreto yace allén de mi vista. Alejado. Toco el cristal. Caigo donde predijeron. Tampoco me ha aclarado gran cosa esto. Vamos a leer una confesión más. Humo negro, fuego sobre el hielo reflejado. En lugares cálidos, ideas en bares bullen. Óculo inaudito, luz que ya no reconocen. El ingenio crea un motor por sueños ideado. El museo de Londres tres veces visitado. Las galerías de país con cuadros florecen. En Múnich, música trascendental componen. Las maravillas de Europa seducen demasiado. Pero la mayoría vagan entre focos perdidas. Hombres errantes con capas de tormentos. Mujeres ocultas. Su valía es bien conocida. Rojo y azul se oxidan en grupos divididos. Solo aquellos con la mirada llena de vida. Confiaré de Lemuria los secretos. Esta confesión me ha sonado así un poco como si Lemuria fuera un mundo paralelo al mundo real. Un mundo onírico. Del cual solamente se desvela su secreto a aquellos que tienen esa chispa especial. Este aún me ha dejado así a entender esto. Pero lo anterior no me ha dado ninguna pista. Bueno, lo único que como que Oengu se ha dejado escapar... No sé si Aurora o alguien antes de Aurora. Bueno, repartidos los puntos de habilidad que tenía pendientes. Seguimos nuestra investigación por la zona. Mira, aquí tenemos esta cuevecita escondida. A ver, por aquí no tenemos nada. Tampoco nada por acá. Venga, vamos a echar otro combate. Para ir subiendo de nivel. A ver, atacamos con Rubela. Y con Aurora vamos ahí a atacar al otro. Aurora tiene... Recuerdo que Aurora tiene añadido en el arma una piedra que nos... O sea, un Oculi que nos otorga ataque de fuego. Como veis, he sacado a Finn para que use su magia de agua sobre el enemigo de fuego. Porque el agua es vulnerable al fuego. Vamos a probar con un ataque de luz a ver qué tal. No sé si esto será débil a la luz o no. Sí, es vulnerable a la luz. Yo todo lo que tenga color oscuro, por si acaso, le tiro el rayo de luz. No vaya a ser que sea débil a la luz. Y de momento la teoría aquí me va funcionando. En alguno no, pero en la mayoría sí. Por ejemplo, me falló el dragón negro. Que le hacía más efecto los ataques físicos que la magia. Y obviamente la magia de luz no lo hacía nada. Vamos allá con otro ataque luminoso. Ay, ¿a dónde me vas a pegar? Ah. A ver, Finn. Tú no tienes magia de luz. Vamos a hacer un cambio... Por Oengus. A ver si el golpe catejida... Ay, no. El golpe catejida no tiene mucho efecto. Este enemigo... A los ataques físicos... Es bastante resistente. Pero a la luz no. Bueno, ha caído. Nos da bastantes puntos de experiencia. 9200 creo que he visto. Luchas con lágrimas en los ojos. ¿No te alegra viajar con nosotros? Ya no me queda demasiado por vivir. Uy, qué pesimista. Se ve joven. Me gustaría meterme en cama y no salir. ¿Has visto en tus viajes la pieza que me falta a mí? Es bastante improbable. Deberías dejar de insistir. Chico, tristís. Así deprimes a cualquiera. Continuemos explorando la zona. A ver qué nos encontramos. Tenemos un cofrecito ahí. Y tenemos un enemigo aquí para batallar contra él. ¡Epa! Un caballo fantasma. Bueno, vamos a lanzar un ataque físico sobre él. No está mal, no está mal. A ver qué nos vamos. Y a este de fuego iría bien un ataque de agua. En este momento me centro en el caballito. Mira, ya está cansado. Está así con la cabeza gacha. Y chimpún, caballito fantasma fuera de combate. Ahora es momento de hacer un cambio y sacar a Finn para que con su magia de agua, pues acabe rápidamente con este pájaro de fuego. Ahí vamos. No llegará, ¿eh? No llegará a Finn antes del otro. Vamos a ver si hay suerte. Pero bueno, el corte que ha tejido al menos nos ha permitido dar este respiro a Finn para que llegue a tiempo de lanzar su hechizo de agua. Y ya está. Pájaro de fuego. Eliminado. Vamos subiendo de nivel. Tu fuerza es mi inspiración. Es un honor dar afirmación. De alguien tan sólido. No, dentro me falta una pieza. Y sigo vagando. Dentro estamos incompletos. Es la naturaleza. Seguro que la conseguirás. Tú sigue buscando. Imposible. No tendréis ni una pieza. ¿Búsqueda eterna con entereza? Bueno. Qué diálogo más profundo, ¿no? Tenemos un simbolito de exclamación encima de esa estatua. Mira que aquí estoy primero recogiendo estos circulitos. Y a ver. Aurora, ¿qué pone? Para el tesoro del rectángulo dorado encontrar, la esmeralda estudiar. En el mar de Zimbel no te desvíes de la senda de la luz. La respuesta apunta al acertijo. El secreto de Zimbel. Se nos ha añadido una nueva búsqueda. Venga. ¡Combate! Para ir subiendo de experiencia, ya sabéis. A ver, ¿cómo nos organizamos esto? Ver qué tal ahí el golpe de rayo. Bueno, tampoco está nada mal. Utilizamos los ataques físicos contra el caballito, que también son bastante eficaces. Por lo menos no son poco eficaces. El rayo no ha estado mal, pero vamos a probar el fuego. Es lo bueno de Finn, que tiene varios tipos de magias donde escoger. También está... También está bien, también. Bueno, pues básicamente creo que nos sirve... Cualquier magia. Ahora, le mete un golpe crítico de 300 y pico y el caballo sigue ahí. Sin ni siquiera inmutarse. Y nos hace una carga. Ahora sí se ha chafado. Pero es igual, tendría que haberse muerto con semejante torta. A ver, ya amará la que va. Y uno menos. A ver si Oengus consigue golpear antes y... Y dos menos. Bueno, el segundo menos. Solo nos queda uno. Y para este... Vamos a contar con la inestimable ayuda de Aurora y su rayo de luz. Os recuerdo que si colocamos a Iniculus encima de uno de nuestros personajes y pulsamos el gatillo. O sea, lo hacemos brillar. Nos recupera un poquito de salud. Nos va recuperando. ¡Ay! ¡Qué pena! No le pegues a Aurora. Vale, vale, vale. A ver si nos lo quitamos de encima con este ataque. ¡No! ¡Está resistiendo! Jabalito sudo. ¡Pero muérete ya! A ver, venga. Vamos a ver. Nos vamos a centrar. Si no recuerdo mal, esto era para centrar todos los golpes de Oengus. Así que por si acaso. Bueno, menos mal que no nos resiste. Pero ya por si acaso Aurora no llegaba. Solo resistía o esquivaba o cualquier cosa. Que no me interrumpieran los ataques de luz con Aurora. Recogemos cofrecito. Y eso parece un pueblecito. Pero por aquí tenemos una gruta para explorar. Con otro cofre por recoger. Y esa zona de allí también es bastante amplia. Así que tiene pinta de que al igual... Sí, creo que por ahí hay... Hay un hueco. A ver, mira. ¡Ay, mira, mira! Lo que tenemos aquí. Y un brillo. Un brillo de velocidad. Para ser exactos. Y en las capas superiores del cielo parece haber una especie de tormenta, ¿no? O hay mucho viento. Vamos a recoger estos brillos, estos puntitos de luz, estos deseos. Porque dan deseos si no recuerdo mal. Y venga. ¡Ataque por sorpresa! Y con Aurora vamos a usar la luz contra el jabalí. Y con Oengus vamos a utilizar la fuerza bruta contra el caballo. Ahí no me tiras. Ay, no me tiras. No, no sabía. Yo que me voy a tirar a Aurora. Siempre... Casi siempre hacen lo mismo. Venga, repetimos Golpetazo al caballito Y... Un rayito de luz Para el jabalí que acaba cayendo Reuniendo fuerza Ahí el caballo este no me fío nada yo de sus embestidas Ay, ala, como esquiva Evadido Encima me hace una carga El ataque de Aurora Ah, ya está, golpe crítico Muy buena Aurora Subimos de nivel Y vamos a explorar esta zona Aunque por ahí arriba del todo no me deja pasar Y... Narración ¿Dónde están todos escondidos? Espero que en pájaro volador nos haya convertido Como los capilis Ajá Puede que para la minería sea un buen sitio Un fuego Alguien ha debido de encender esa hoguera Anda ¿Y esta niña? Uy Oh, hola, pequeña ¿Cómo te llamas? Despertaréis al ogro, cuidado Tras tu espalda Es un juego Genovefa Uy Vuelve y escóndete aquí No Voy para ahí Curiosos habitantes Nunca me quiere escuchar Lo podéis palpar Él es Drus A mi gen Me podéis llamar Yo, ahora ¿El ogro os da problemas? ¿Problemas? Todo el pueblo se ha ido El ogro vigila bajo el mar las cuevas Nos suele visitar Cuando está hambriento Él Él No puedo decirlo delante de una niña A las profundidades del mar A mi mamá Y a mi papá Se llevó Pero bajo el agua Pueden respirar Como veis Somos brujos Solo quedamos Genovefa y yo Aurora ¿A mis papis traeréis de vuelta? Claro, pequeña Descuida ¡Hurra! ¡Alegría! Me pregunto si sus padres Por chatarra El pueblo venderían Eso Reconocimiento me daría Pues Me parece a mi Que los papás De esta pequeña Bueno, ten cuidado ahí fuera Tú también No tengas flojera Lo que os decía Que me parece a mi Que los papás de esta niña No No van a poder volver Porque por las palabras Del anciano Que cuando viene el ogro Y tiene hambre Él Él Y no puede decirlo delante de una niña Hay mal destino Continuamos explorando El pueblecito ¡Epa! Un enemigo aquí Dentro de una de las casas Bueno, pues lo paralizamos Con Igniculus Abrimos el cofre Y... Ahí te quedas Guapetón Ahora mismo No tengo ganas De De Compatir con él Aquí tenemos Otro cofrecito Bueno Bueno, a ver ¿Por dónde seguimos? Por la parte de abajo A ver si tenemos algo Tenemos una plantita De estas A ver ¿Qué hay en esta casita? Pues... Tenemos un enemigo Y un cofre allá arriba Vale Ahí Está Ah, no Detrás del enemigo Hay otro cofre Pero esto lo puede abrir Igniculus Que no tiene palanquita Los cofres que no tienen palanca Los puede abrir Igniculus Los podemos abrir con él Utilizando el cuadrado Si... Si tienen palanca Solo los puede abrir Aurora Aquí no podemos entrar Estas lucesitas Llevan dando vueltas por ahí Y aquí tenemos un cofre Aquí abajo Tenemos otro cofre más Y a ver A habilidades Que tenemos unas cuantas Bueno Tenemos Una para Aurora Tenemos Dos Para Nuestra amiga A ver ¿Dónde lo ponemos? Para Rubela Ahí va uno Y ahí Y aquí va el otro A ver A fin Dos puntitos también Venga Vamos hacia aquí A ver Imparable Bien Vamos a ver Fuerza 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 Para Oengus Venga Aplastar Todos Pero Parece regenerar Necesito dos puntos Pues mejoramos la defensa Que tampoco va nada mal Cofrecito que abrimos Y salimos volando Antes de que El jabalí este Venga por nosotros Aurora Que es una princesa Simple Igniculus Es la hija De una reina Oh ¿Por qué en el cielo Me habéis dejado? El camino a mi hogar Creí haber encontrado Oh Que bueno Tenía miedo En ocasiones Creemos Crecemos Cuando No me ha dado tiempo A leerlo Hay Hojita Confesiones A ver A ver Un pajarito En llamas ¿Qué tenemos por aquí? Una cueva Interesante Pero eso Creo que vamos a explorarlo En otro momento Vamos a volver A la zona Más o menos Donde estábamos Ahí Que santuario Tan especial Bueno Pues Aquí Hay otra cueva Por explorar Pero esto Será En el siguiente Episodio Porque No sé Lo que nos puede Esperar Aquí dentro Así que Lo vamos a dejar Para el siguiente Capítulo Pero eso sí Antes de Dejarlo Para el siguiente Capítulo Vamos a echar Aquí La última Batalla La última Batalla De este Capítulo Obviamente Vamos a ver Esta es la primera Vez Que nos aparece Este esqueleto Y a la luz Muy débil No es que sea La verdad Pues nos centraremos Con Aurora En otro tipo De ataque O la cambiaré No sé A ver Qué tal Ataque físico Por aquí Ataque físico Sí Bastante mejor Y bueno Aurora También También tiene Un buen ataque No está nada mal Pero haciendo Ciento y pico No todo van a ser Golpes de Doscientos Y mucho O trescientos A la costilla Se llama Patada Huesuda Y el caballo Y oengus Están ahí Los dos En las últimas Con la cabeza Agacha Pero el caballo Cae al primero Hay un esqueleto También Ahora Toma ya En vestida Contraataque de Aurora Que bien van Los contraataques Bueno Vamos a seguir Atacando con Aurora Y oengus Otro enemigo Menos Vamos Vamos a hacer Un cambio Por el golem El caballo El caballo También ha esquivado A ver Aurora Que golpea El golem Es demasiado lento Sabía que le iba a dar Al golem Golpe de Aurora Y no Aún no cae Bueno Ya está Cabiz bajo No tengo No tengo Brillito Con Inniculus Para poder Paralizarlo Tenemos Alta Aurora Esquivado Por ahí Y Que resistente Es este caballo Ay Por fin Bueno Pues Como os decía Última batalla Del capítulo Del capítulo De hoy Continuaremos Con más En el siguiente episodio Así que Niños de la luz Espero que os haya gustado Y en el siguiente capítulo Investigaremos Que hay dentro De esa cueva Así que Hasta luego